Cuando somos emprendedores muchas veces tenemos grandes sueños, esos grandes desafíos para poder asumir ese proyecto y llevar nuestro sueño a lo largo del camino. Pero muchas veces no estamos preparados a medir los riesgos, mucho menos para poder entender cuáles son todas las dificultades y barreras que se van a presentar en el camino. Y en este mundo que va avanzando de manera tan galopante con las tecnologías nos enfrentamos a una gran barrera, no poseer las herramientas necesarias ni conocer el sistema para posicionar nuestro negocio en las redes. Hoy por hoy es importante para nosotros posicionarte en ese tema porque va avanzando de manera galopante y en línea positiva tienes la disposición de ofrecerte cuatro encuentros gratuitos. Que es una oportunidad maravillosa, no podemos entregarte teoría, no queremos entregarte teoría, necesitamos llevarte a la práctica. Esa práctica que va a trabajar el problema, que va a entender tu necesidad y que te va a posicionar en ese resultado y en las ventas que tú quieres lograr. Pero más allá de eso, consiguiendo una buena propuesta de estrategia comercial. Gracias por ver el video.